Seis de la mañana, cuarenta y dos minutos y seguimos hablando de esta carrera por la asamblea. Hoy con nosotros el diputado Raúl Fernández del circuito ocho cuatro. Es diputado independiente y busca la reelección para su circuito. En una carrera que como bien lo hemos visto en Azuero, tiene sus componentes. Las nuevas figuras que llegaron para mucha gente no llenaron los zapatos de las viejas figuras. También cuestionadas durante mucho tiempo, pero que pareciera tienen todo el peso para regresar a la asamblea. ¿Cómo ve el panorama usted en la asamblea o a qué asamblea podrían regresar aquellos que en su momento estuvieron formando parte de este órgano del Estado? Muy buenos días, Castalia. Muy buenos días a todos los televidentes y radioescuchas. Gracias por la invitación. Sin duda nosotros estamos en búsqueda de una asamblea independiente. Hay figuras del pasado que quieren regresar y retomar las malas prácticas en la asamblea nacional con presupuestos totalmente abultados, sin presentar leyes que en verdad trasciendan en el crecimiento de todos los panameños. La bancada independiente ha demostrado que tiene la capacidad de fiscalizar y de generar leyes que de verdad le den a la ciudadanía el aliento que esperan. ¿Qué cosas puntuales, porque es bueno que se recuerde, qué cosas puntuales ustedes como bancada independiente lograron hacer en este periodo? Mira, en mi caso, Castalia, la ley de teletrabajo antes de pandemia salvó cientos de miles de empleos y le dio la capacidad a la empresa privada de poder mantener sus operaciones. Creé telemedicina, creé una ley para prevenir el acoso escolar en los centros educativos del país, el bullying junto con la fundación Ni Uno Más, jóvenes comprometidos con la docencia y el crecimiento de los jóvenes en nuestro país. Una ley que se llama sociedades de emprendimiento para formalizar a los emprendedores a muy bajo costo de manera digital con muchísimos beneficios sin la necesidad de abogado ni contador. Ahora viene la segunda parte de eso, que es buscarle el financiamiento a esos emprendedores de la mano del crowdfunding. Pero hay una ley que va más allá, que quedó en el tintero, que es la Ley General de Turismo. Esta ley lo que busca es hacer un compendio de todas las leyes para dar seguridad jurídica a los inversionistas en turismo y que vengan a Panamá. ¿Tú sabes cuántos empleos directos da el turismo en Costa Rica? Casi 350 mil. Y en Panamá, indirectos 40 mil e indirectos 100 mil. El turismo es el gran dinamizador de la economía de nuestro país. El turismo genera empleo y también genera educación, Castalia. Cuando usted habla de incentivos dentro de esta ley, ¿a qué tipo de incentivos se refiere? ¿Los incentivos a los emprendedores o los incentivos... En el turismo. En el turismo. Y hoy hay un debate de turismo presidencial, lo cual es muy importante porque es el gran dinamizador de la economía. Mira, si nosotros buscamos los incentivos al turismo, están regados desde leyes de 1960 hasta leyes en años pasados. Yo estoy haciendo un compendio, un código general de turismo, en el cual el inversionista pueda ver cuáles son todos los atractivos que da Panamá para lograr estos incentivos. Claro que hay incentivos en turismo, pero es más allá. Hay empleo en turismo, hay educación en turismo. Esto podemos recapitularlo como las leyes que usted ha llevado a discusión. Varias de ellas que han sido aprobadas en la Asamblea durante su periodo, por lo cual usted está pidiendo nuevamente ese voto para mantenerse dentro de este órgano del Estado. Sin embargo, hay tareas pendientes. Hay informes que indican que se quedan pendientes por parte de la Asamblea 150 proyectos en discusión. Entre esos es el reglamento interno de la Asamblea Nacional. ¿Qué ha pasado? Que ha sido una promesa de todos los presidentes que han pasado por la Asamblea. ¿Por qué no ha pasado el reglamento interno de la Asamblea? Pueden seguir en el ocultismo, seguir sin trabajar y cobrar sus dineros, no tener obligaciones de fiscalización, no tener obligaciones de presentar leyes y lograr representar a la ciudadanía. Nuestro Parlamento es representativo y uno busca el voto para representar al ciudadano en la curul y ellos ni siquiera van. ¿Quién mide la productividad de un diputado? ¿Quién mide que mi diputado de mi circuito haya presentado, que me diga a mí, presenté tantas leyes y estos son los beneficios que ustedes han... Existe, por parte del gobierno nadie, pero existe una ONG, una organización no gubernamental que se llama Espacio Cívico, que recomiendo a todos los ciudadanos ingresar a ella. Y ahí hay una calificación como nota de escuela, cuánto gana cada diputado por la gestión que ha logrado con su asistencia, con presentación de leyes que promuevan la transparencia, con presentación de leyes que promuevan el crecimiento del país. EspacioCívico.org es una organización no gubernamental que tenemos que valorar en nuestro país. De que yo sepa sí, porque la Contraloría no nos califica. La Contraloría ni siquiera fiscaliza ni a la Asamblea ni a ninguna institución del Estado. O sea, tenemos hasta antes del 30 de abril. Hasta antes del 30 de abril. Y hay en lista 165 proyectos todavía pendientes de segundo y tercer debate. Ley de extinción de dominio. Una ley importantísima para combatir la delincuencia organizada en nuestro país, que se está carcomiendo a la juventud. ¿Por qué no pasó? ¿Realmente un tecnicismo o falta algo? No hubo voluntad política de la gran mayoría de la Asamblea para lograr una ley de extinción de dominio. Eso no hay duda. Los esperamos por más de tres horas dentro del Parlamento para buscar esos dos o tres votos que hicieron falta al final. Eso es falta de voluntad. ¿Por qué el Ejecutivo no logró? Al final vimos incluso a un ministro Pino y a un viceministro solos tratando de promover esa ley. Y a un procurador general de la nación. Pero más nadie del gobierno. Más nadie del gobierno tratando de hacer ese vínculo, ese acuerdo constitucional que habla de trabajar en equipo para lograr lo bueno para el país. O sea, al final... Un desinterés total. Fue una pantomima a la ciudadanía. Diputado. Decir que querían aprobar una ley de extinción de dominio. Al final, las grandes promesas de normas para combatir la corrupción, de poner orden a la interna de la Asamblea, no se logró. O sea, la Asamblea no cumplió entonces. En lo absoluto. Esta bancada independiente, mira las filas de las becas que has visto. Esta bancada independiente presentó una ley para despolitizar las becas. Para que no sean por medios políticos, sino un derecho del ciudadano que crece en educación para poder hacer crecer a nuestro país. Y no se discute el reglamento interno, ley de extinción de dominio, la ley para darle beneficios a las personas que acusa a un funcionario que cometa tanto de corrupción. ¿Cómo se justifica, diputado, y para que la gente lo recuerde, el presupuesto de este año es de 150 millones de dólares en la Asamblea Nacional? ¿Cómo se justifica que nosotros no tenemos a nuestros diputados sesionando y metiéndole el acelerador para que por lo menos diga, caramba, aprobamos a la carrera 50 leyes de las cuales nos benefician directamente tantas? O sea, ¿cómo se justifica 150 millones pagados de nuestros impuestos para que no se trabaje? Eso de verdad que no tiene nombre. La Asamblea, sin lugar a dudas, funciona entre 40 y 50 millones de dólares como máximo. En presupuesto de funcionamiento y en presupuesto de inversión. Y hoy en día ha llegado a superar los 200 millones de dólares. Esto no puede ser porque solamente se va en funcionamiento y no hay una verdadera rentabilidad de la Asamblea hacia el ciudadano. Usted me decía algo al inicio de la entrevista y es refiriéndose a figuras del pasado que quieren venir a continuar en la Asamblea con las prácticas del pasado tan cuestionadas y que nos tienen empantanados como Estado. ¿Usted cree que con una bancada mayoritaria independiente se pueden lograr los cambios? Le pregunto ya como candidato a esta reelección, ¿cómo va el esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional para llevar y aumentar la bancada independiente en la Asamblea? Yo no tengo dudas que una Asamblea independiente es el verdadero cambio que el país necesita en el primer órgano del Estado. Yo creo en regular la reelección indefinida de los diputados a máximo dos periodos. Porque yo le quiero demostrar a esa clase política tradicional que sí existe un grupo de ciudadanos muy grande, pero muy grande, dispuesto a apoyar a políticos que trabajamos sin clientelismo, sin corrupción, sin nepotismo. Como generando leyes que en verdad hagan crecer a nuestro país, como lo fue teletrabajo, como lo es sociedades de emprendimiento, como lo es una ley general de turismo que da empleo. Todavía vemos a esos diputados del pasado prometiendo carreteras. Ese no es el trabajo de un diputado. Ese es el trabajo del Ejecutivo. Pero la oferta, y ahora lo vamos a analizar con Icar, porque estamos trayendo a personal del Tribunal Electoral a explicar cómo votar. Porque la gente está enredada, Raúl. La gente está enredada porque yo tengo una papeleta de un candidato que está por el PRD, por el RM, por libre postulación, por... Eso es un gran enredo. Entonces, ¿quién es...? La gente dice, pero ¿quién son independientes? A mí la gente me lo pregunta, Castalia. ¿Pero quién es realmente el independiente? Pero sí está con el RM, está con el PRD, pero también está con el otro. ¿Quién realmente es independiente? La figura se ha desvirtuado. ¿Cómo que ha disfrutado ese fenómeno? Totalmente. Y en la ley electoral hay que cambiar que solamente puedas correr para un cargo, si solamente puedes ocupar uno. Y adicionalmente, que si eres independiente, no puedes correr por un partido político porque desvirtúa la marca que ha hecho la diferencia en esta asamblea. ¿Por qué lo han permitido? Nosotros lo discutimos en el cambio a la ley electoral, pero no pudimos ni lograr eso, ni pudimos lograr que se eliminara el cociente y el medio cociente. Los independientes aparecemos al final de todas las papeletas, en las posiciones 10, 11 y 12. Y si usted ve a un candidato que se repite varias veces en la papeleta, no es independiente. Utilizó la vía de la libre postulación y luego se adhirió a un partido político para así hacerse el camino más fácil. ¿Cómo se la gente para...? Pues porque en el pasado conocemos el caso de Yanivel Ábrego. Yanivel Ábrego duró un par de meses como independiente y a los meses se apareció como diputada de cambio democrático. Creo que si no me equivoco es el primer caso de libre postulación que queda a los pocos meses volteándose la tortilla y diciéndole a la gente, gracias por tu voto porque yo soy ahora cambio democrático. Increíble. Creo que igual fue. Eso no va a pasar. Pareciera que fuera a pasar eso ahora. O sea, porque yo le pregunto a usted, ¿ustedes realmente buscan independiente mayoría para hacer los cambios que la gente espera en la asamblea? Pero si yo veo que la gente está con Dios y con el diablo y con por todos lados regados. O sea, yo no entiendo cómo es esta oferta de independientes en este momento. Mira, Frecuencia Independiente, que si bien es cierto es un movimiento que nació en el 8-4, hoy tiene candidatos en todo el país. Ninguno de ellos tiene doble postulación. Ninguno de ellos pertenece a un partido político. Tenemos a Suki Yard en Arraiján, que está comprometida con la independencia. Tenemos a Betzeray Richard, que acaba de ganar una batalla inmensa contra el poder político tradicional. Nosotros nos vamos a mantener independientes, como la primera que lo hizo fue la exdiputada y está buscando la reelección, Ana Matilde Gómez. Nosotros ya hemos demostrado que mantenemos la independencia cueste lo que cueste, porque es la verdadera forma de representar a ese ciudadano con transparencia y haciendo leyes que hagan crecer a nuestro país. Por eso quiero una vez más, para liderar este grupo de independientes, que sé que va a ser muchísimos independientes y con esta experiencia, con la experiencia de otros diputados independientes, poder lograr hacer la transformación que el país necesita. Por eso una asamblea independiente es el verdadero cambio al primer órgano de Estado que el país requiere. Bueno, le regalo el último minuto para que recuerde la casilla a sus electores y, bueno, el por qué deben confiar el voto nuevamente en usted. Muchísimas gracias, Castalia. Ciudadanos, los independientes y sobre todo esta bancada independiente, ha demostrado que tenemos la capacidad de generar leyes y lograr transparencia en el ciclo de organización del Estado. Por eso, por una vez más, te pido que este 5 de mayo salgas a votar, votes a conciencia, estudies a cada uno de tus candidatos y valores la oferta de frecuencia independiente a nivel nacional y sobre todo en el circuito 8-4. Mi persona, Raúl Fernández, en la casilla 12, 100% independiente, por más leyes como teletrabajo, telemedicina, sociedades de emprendimiento, no más digitales, leyes de crecimiento en el turismo y demostrar que se puede trabajar sin clientelismo, sin corrupción y sin nepotismo. Muchísimas gracias, Castalia. Gracias a ti, diputado. Y muy buenos días a todos. Además de compartir, siendo ya las 6 de la mañana, 50.